hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas así informaría Columbus Crew frente a Monterrey por la semifinal ida de la con cacaf liga de campeones 2024 con patrick schulte en el arco en la primera línea estaría rudy camacho jevian cheverco y steven moreira en el mediocampo arrancaría aydan morris yao llevoa darlington nacpe y mohame farzi y en el ataque estaría diego rossi cucho hernández y marino inestrosa por su lado el equipo del técnico fernando ortiz comenzaría con esteban andrada en el arco héctor moreno víctor guzmán eric aguirre y gerardo arteaga conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría jorge rodríguez luis romo maxi mesa y jesús gallardo y en el ataque tendríamos a sergio canales y brandon vázquez este partido se desarrollará en el estadio lower.com field este 24 de abril a partir de las 8 y 15 de la noche hora de eeuu la selección de canadá acaba de confirmar sus dos amistosos de preparación antes de la copa américa se trata de las elecciones de países bajos y francia ambos encuentros se llevará a cabo en europa ojo que el combinado norteamericano está en el grupo a junto a perú argentina y chile si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo